Estructura del texto argumentativo Hola, hoy vamos a recordar la estructura del texto argumentativo. Recordemos que esto implica un grado mayor de conocimiento de un tema de interés y que sin duda permitirá posicionarnos en el mundo académico a través de la creación y divulgación de nuestras ideas. El texto argumentativo posee tres momentos especiales en su estructura. 1. Título. Este debe ser sugestivo, llamativo y que de una u otra manera articule los intereses propios del texto. 2. Párrafo inductivo. Comprende el primer párrafo del texto, el que usualmente llamamos párrafo de introducción, pero este tiene una intencionalidad mayor, dado que aquí es donde se establecen las generalidades del tema que se abordará en el texto. Es el enganche directo con el público establecido y sin lugar a dudas es el mejor escenario para establecer la tesis. Es importante mencionar que, si vas a ubicar la tesis en el primer párrafo de su texto, esta debe ubicarse al final del mismo, lo cual se establece en el nivel literal textual. 3. Párrafos inductivos-deductivos. Comprende la cantidad de párrafos que el emisor necesite para sustentar o refutar su tesis. Este espacio comprende cada una de las ideas y el desarrollo de las mismas a partir de argumentos que proporcionen información con relación a los intereses del texto con texto autor. Es importante mencionar que, si vas a ubicar la tesis a lo largo del texto, esta será de nivel inferencial, lo que quiere decir que el lector debe hacer interpretaciones de mayor rigor académico para lograr establecerla. 4. Párrafo deductivo. Comprende el último párrafo del texto. En este se realizan las conclusiones de todo el texto y permite consolidar los intereses e intención comunicativa con un enunciado contundente. Es importante mencionar que, si vas a ubicar la tesis en el último párrafo de su texto, esta debe ubicarse al inicio del mismo, lo cual se establece en el nivel literal textual. Recuerda, los textos argumentativos solo tienen una tesis y puedes usar cualquiera de las tres formas explicadas, dado que por excelencia es la mejor muestra de escritura que tenemos en el mundo académico. Gracias por ver el vídeo.